Si me permite, di santo, voy a cambiar la medida Con la guitarra querida aquí por el teatro alvear Dejando tantos recuerdos y piden que el fallador Le dan tema del amor y no lo voy a ocultar Si del amor han pedido, al amor le cantaremos Eso sí, sí lo podemos, en el canto discernir El amor en la palabra repercute en nuestros pechos Pero es más lindo es el hecho que aquí poderlo decir Medida que me enseñara don Alfredo Bustamante Que fue un fallador de aguante lo recuerdo con amor Y en esta noche en que canto a lo largo del camino Recuerdo a un gran argentino con nombre de fallador A mí me lo hubo enseñado el fallador Martín Díaz Que conocía la armonía de este vals tan popular Y me lo enseñó la huella, me lo ha enseñado el camino De fallador argentino y de cantor popular En la quintilla pareada Que es una medida usada y en un gesto fraternal Voy a buscar los caminos, buen fallador argentino Acompañar oriental Si del amor estoy hablando Seguiré improvisando con cariño fraternal Está el amor de los padres El cariño de las madres En esta noche triunfa Le diré no es una quintilla Es tan solo una cestilla de este arte popular Yo sé que se ha equivocado Pero el palo se lo he dado en este azote ardear Y cantando compañero No he sido muy lisonjero Ya lo he podido notar Es que esta medida Es otra la melodía con que acostumbro a cantar Una cifra montonera Una cifra montonera Le pongo sobre el camino Buen fallador argentino para honrar a su bandera A más decirle quisiera cumpliendo con un deber Usted debe comprender Soy un cantor de justicia Sus palabras son caricia Nunca me van a ofender Creo que nunca he ofendido Creo que nunca he ofendido haciendo alguna payada Tan solo alguna cargada Que en el andar he aprendido Ya que me cambió el sonido en esta forma paisana Le diré con muchas ganas Buen amigo y compañero Estoy mirando a ese sombrero Parece una palangana Le canto con todo orgullo Le canto con todo orgullo En estas horas de frío Déjeme el chambergo mío Que yo he respetado el suyo Soy como una flor de yuyo Con un aspecto sincero A más decirle yo quiero En la noche de este día Como las pizzas son mías Me las pongo cuando quiero No, 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 no Gracias por ver el video.